Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy os voy a hablar del paraíso que es Suecia para los centros de servidores. Y es que tenemos en Luleo el mayor banco de datos de Europa y que actualmente está gestionado por Facebook. Para que os situéis geográficamente, la población de Luleo está situada a 725 kilómetros al norte de Estocolmo, muy cerca del círculo polar ártico, donde su clima es perfecto para acoger este tipo de instalaciones. A día de hoy, Facebook tiene en Luleo 28.000 metros cuadrados con decenas de miles de servidores, procesando 282 petabytes de información diaria y por donde pasan los datos de 282 millones de usuarios europeos. Es decir, si ahora estás en España y estás subiendo una foto en Facebook, esta foto se va a almacenar aquí, en Suecia. Como os podéis imaginar, toda esa infraestructura de servidores requiere una importante cantidad de energía. Una energía que además, en este caso, proviene de un 100% de energías renovables. Exactamente, de una central hidroeléctrica que pasa por el río de esta misma población. Siendo así, la instalación de servidores más sostenible que hay hoy en día en el mundo. Para que os hagáis una idea del coste energético, la energía que consume Google, Facebook y Apple juntas es la misma que se consume en todo el Reino Unido. Otro dato importante es el clima de la zona, ya que sus bajas temperaturas permiten ahorrar hasta un 70% de energía en comparación a otras instalaciones en lugares más cálidos. Y es que, tal como dice la viceconsejera de la Universidad de Luleo, todo lo negativo de Suecia se ha vuelto un positivo. Es decir, las bajas temperaturas y el acceso remoto. Digo acceso remoto, pero es físicamente, pero en cambio tenemos aquí una excelente infraestructura y la conexión a internet es muy buena. La instalación de los servidores de Facebook se ha diseñado bajo licencias abiertas, open source, haciendo que otras compañías también puedan copiar su diseño. Otras compañías tecnológicas también están apostando por los países nórdicos para instalar este tipo de servidores, como por ejemplo Google tiene una instalación muy parecida en Finlandia y Apple la va a hacer en Dinamarca, en Jutland. Pero a día de hoy Suecia aún sigue siendo el tercer país en tener este tipo de instalaciones de servidores por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido. Y gracias a esta instalación que tienen en Luleo desde el 2011, esta zona está viviendo un gran boom en creación de empresas relacionadas con tecnología y también sobre medio ambiente. También están creciendo un montón los estudiantes por la zona que están estudiando carreras relacionadas con ingeniería informática, programación, diseño de videojuegos y también de multimedia. Pues bien, aquí habéis tenido el día de hoy la información sobre Suecia. Nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos mañana. ¡Hasta luego!